¡Suscríbete! 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 Tienes que llevarme, hay mucha gente Muy bien, ¿dónde me quieres? Te informaré en cuanto encuentre un punto elevado. Te echaré un vistazo a la situación en el puente Podría no ser un buen camino Tengo que ir a un terreno más alto Tengo que ir a un terreno más alto Estoy viendo el puente ahora mismo Hay mucha presencia de Monark Quizá puedas pasar inadvertido Ah, puede ser Quizá podría recogerte, avísame Estoy muy expuesta aquí, así que trata de darte prisa Estaré mucho mejor cuando suba el bote Monark está sobre mí, no estoy haciendo amigos ¿Cómo está la doctora Amaral? Sigue igual de rebelde ¿Cuánto tiempo necesitas para llegar? Depende Déjame revisar ¿Paul? ¿Pero qué carajos? Mejor entro antes de que el helicóptero me detecte ¿Ya llegaste? Sí, busco un punto de observación ¿Oh? ¿Qué haces ch enveloped out? Uhhh ¿We can't find him? ¿Por qué? ¡Suscríbete! Thank you All ponies are made of butter in nightsprings We know the old dance the foot him fortunate and the destitute Aún no hay contacto visual con Joyce o Wilder Haré otra búsqueda No puedo quedarme más tiempo, Jack Tendrás que darte prisa Sí, sobre eso ¿Malas noticias? Es el tema de la noche Ya estoy viendo el puente Si me acerco, van a quedar personas en el fuego cruzado Muy bien ¿Alguna brillante idea? Veamos Un muelle bajo el puente Te voy a ver ahí con el bote Frente a un letrero de gasolina, lo verás Bonito y luminoso para que Monarch lo vea bien No hay más opciones Cambio la frecuencia de Monarch Hablamos Estaré ahí enseguida No me dejes esperando Ok, ¿cómo llegamos ahí abajo? ¿Dónde está el tubo de bomberos? Para los que apenas nos sintonizan Las autoridades continúan con la cacería humana de Jack Joyce El sospechoso del ataque en la universidad anoche Y quien también podría estar involucrado en el tiroteo dentro del edificio de Monarch Que corra adelante hace 30 minutos Tenemos una línea que... Quiero dar un saludo Hola, hola, me escuches Pero, ah, sí Estoy aquí en el cuarto de control Mirando el puente desde arriba Monarch ha desplegado un bloqueo Y examina todos los actos que pasan Todo está bien organizado Tengo un simpático joven de Monarch aquí arriba Darry Realiza una especie de vigilancia desde lo alto Pero estamos en buenas manos Aunque los del bloqueo no son policías Sí, Ken Monarch está trabajando para ayudar a la policía en la persecución de Jack Joyce Sé que algunos se preguntan ¿Monarch tiene la autoridad para hacer esto? Bueno Yo pregunto Si no lo hace Monarch Entonces, ¿quién? Creo que debemos reconocer que nos encontramos en un estado crítico ¿Por qué Joyce no está en las rejas? Si no... Entonces digo que aceptemos toda ayuda Monarch es lo único que mantiene a esta ciudad segura ¿Cierto Ken? Supongo que tiene sentido Puede ser Porque están ayudando Y ayudemos Es mi opinión Las líneas están abiertas para escuchar qué piensan Después de esto Disculpe, señor Ayudamos a la policía y estamos buscando a un terrorista ¿Vio algo fuera de la norma? ¿Jabe Joyce? Jack Joyce, sí ¿Vio algo fuera de la norma? ¿Sugu, de la casa"? ¿Puedo hacer un terrorismo de muerte? ¿No? ¿Cuál es el terrorismo de muerte? ¿Se va a tocar en la limpieza espeletra? ¿A lo Cox nos veremos con vuadnos maneras Conuka en una?? ¿Se va a hacer un terrorismo de muerte ¡ 연락 a las brechas! ¿No podemos correasing ¡No! 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 ¿ kahál no? Por favor diríjanse a nuestro personal de seguridad Si tienen algo que reportar ¡Suscríbete al canal! ¿Está escabullendo por allá? ¡Oigan! ¡Creo que es Jack Joyce! ¡Suscríbete al canal! 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 No me encontré con Beth porque empezó la inestabilidad Su bote no pudo llegar a ti No Pero me dio oportunidad de escalar el puente y cruzarlo Y escapar de Monarch Y escapar de Monarch más o menos inadvertido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, por información! ¡Suscríbete al canal! 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 La zona del choque congelada era un desastre. Tenía que encontrar la forma de cruzar de un modo u otro y tener algo de fe. La zona del choque congelada era un desastre. 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 El descenso no era tan sencillo que digamos. La zona del choque congelada era un desastre. Vamos, no te muevas, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. La fractura aumentaba. Los objetos se salían de su tiempo, líneas de tiempo que se sobreponían. Se pondría peor si no lo parábamos. Acabo de ver un barco acelerarse hacia un puto puente. Se acaba. El tiempo. La fractura empeora sin parar. No se puede parar. Paul fue al fin de los tiempos. Fue testigo directo. No lo ves. Nos preparamos para lo que viene por necesidad. Tu investigación está basada en el trabajo de Will. Él sabía que la fractura ocurriría. También sabía que había solución. Will construyó algo para detenerla. Esto. La contramedida. Vamos a hacer un buen modo para recuperarla. Nos ayudarás a llegar más rápido. O acordamos que discrepamos. Tendré que hacer un diagnóstico de la máquina. Antes no puedo prometer nada. Amy, trae a Amaral a la máquina. Muy bien, doctora. Andando. No me puedes engañar. Así que no intentes ser estúpido. O te arrepentirás. Jack. Antes de que subamos, hay algo de lo que tenemos que hablar. Ok. ¿Qué pasa? Es sobre el plan. Si Amara logra que la máquina funcione... Volveremos al día de ayer y desharemos todo esto. Escucha. En el video que Will dejó para mí, dijo que robaron la contramedida de su taller el 4 de julio de 2010. También dijo que yo la tomé. Tal vez así fue, Jack. Tenemos una máquina del tiempo. Al 2010. Y la robamos. Si Will tenía razón, nada cambiaría. Podemos tomar la contramedida, traerla al presente, arreglar la fractura y salvar el mundo. De acuerdo. Dime, ¿por qué es un mejor plan que solo viajar al día de ayer y evitar que todo esto suceda? Porque temo que, según lo que sé sobre viajes en el tiempo, no podamos cambiar nada. El pasado ya sucedió. No podemos cambiarlo. Pero tampoco creo que debamos hacerlo. Bueno, no lo sé. Mi plan parece ser más sencillo. Solo pongamos la máquina en marcha. Hola, Riverport. Bueno, ha sido una noche bastante agitada. Todavía se sigue investigando el choque en el puente de Port Donnelly. Veamos cómo va la doctora Amaral con la máquina del tiempo. Al menos 12 personas murieron y los investigadores dicen que esperan encontrar más cuerpos. Seguro se espera que estén en los autos que están al fondo del río. La causa del accidente sigue siendo un misterio. Y los informes opuestos del personal a bordo y de los que estaban en tierra agravan la confusión. El capitán del buque insiste en que el puente estaba arriba y el camino despejado. Pero personas en la costa aseguran que el buque se acercaba al puente a toda velocidad. A otros les sorprendió ya que afirman no haber visto un buque acercarse para nada. La investigación sigue adelante. Los tendremos informados. Lo que podemos decir por ahora es que este desastre nos afectará en más de una manera. Con este puente fuera de servicio, se esperan congestiones en los caminos del otro lado del río. Nos informan ahora de múltiples choques de autos en todo Riverport. Si hoy salen en auto, es mejor que lo hagan con mucha anticipación. Cuídense mucho. Esperemos que todo vuelva a la normalidad. Hatch. Este es el sujeto que me visitó en la celda. Podrá estar haciendo mella en Paul, pero tengo la impresión de que no está de nuestro lado. Hatch. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Encontró algo? No estoy seguro. Voy a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No tiene caso ir antes de hablar con la doctora Amaral. Jack, tienes que ver esto. ¿Deberías ir a ayudar? ¿Qué? ¿Qué descubrí? ¿En serio, Jack? ¿Qué tiene la computadora? ¿Qué tiene la computadora? Archivos de Monarch que cargué. Dejé lo mejor para ti en la pantalla. ¿Qué? 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 Con toda su fuerza? Hay una página web dedicada a cualquier posible avistamiento de Jack Joyce. La lleno con pistas falsas. La lleno con pistas falsas por diversión. ¿Quieres probar? Ah... Publica que me vieron en la parte trasera de una camioneta en algún lugar. Puedes hacerlo mejor. Pero está bien. Les haré saber. Bien. La fecha es... La fecha es... Es el 28 de febrero... Diablos, Will. 1999, William Joyce. 1999. El primer experimento. Tras meses de trabajo arduo, mi máquina por fin está lista para pruebas humanas. Lista, definida por mí, pues, listo. Es un término relativo en la deformación del campo de Cronon y la recreación de la densidad de un agujero negro por tangente. Ok. En resumen, construí una máquina del tiempo y funciona. Voy a probarla o morir. Ok. Solo me quedan para tipos finales. En la máquina viajaré en el sentido de las manecillas dentro del corredor. Bien. Núcleo activo. Pero... Los niveles de Cronon son estables. Viajaré en el sentido de las manecillas dentro del corredor. Y saldré en el mismo lugar en el futuro. Oh. Este reloj tiene la misma hora que el mío. Ahora, cuando salga de la máquina, deberá haber una diferencia significativa entre mi reloj y el de esta habitación. El corredor está en su lugar. Bien. Establezco la fecha cinco minutos en el futuro para esta primera prueba. Ahora, lo cierto es que viajar en el pasado sería más impresionante. Pero puedo viajar hacia atrás en el tiempo. Solo hasta el momento de la primera activación del núcleo de la máquina que es... Bueno. Ya. Bien. Máquina lista. Monitor estable. Estoy a punto de cambiar la mismísima estructura de... Corredor. No lo recuerdo. Oye, Amy. ¿Qué estoy viendo aquí? Grabé los comunicados de Monarch usando la radio que Beth me dejó. Hice una compilación de todo lo que se veía útil. Hice una compilación de la pantalla que hable de la pantalla. Hice una compilación libre que va a ser visualizada con nuestro canal. Sonido de Monarch y en el Cdw. Más en la pantalla y en la pantalla. Falamos a ver qué. Colabamos a ver. Establezco la teleporción. ¿Qué estamos viendo aquí? Establezco los comunicadores. Sip, lo que, por lo que vamos a ver. ¿Qué estás viendo aquí? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo aquí? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo aquí? ¿Qué estás viendo aquí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Elbo te salvavidas. Gracias. 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 ¿Cuánto tiempo necesitas? Ya encontré el problema. En realidad es bastante simple. El relé de potencia. El relé de potencia no funciona. El relé de potencia no funciona. Tendrán que hallar un modo de restaurarlo. Ahí. ¿Dónde está la luz? Te bajaré la escalera. ¿Qué le pasó al relé de potencia? A las siete de la mañana hubo una sobrecarga cuando se activó la máquina. Siete AM. Eso fue horas antes de que llegáramos siquiera. Bueno, los números no mienten. Los números no mienten. Ok. Supongo que tendré que trepar. Claro. Me evitas el voluntariado. Bien. La consola tiene dos luces rojas y una verde. Tendrás que restaurar la energía de las dos estaciones con luz roja antes de activar el relé. Ambas están ubicadas sobre la máquina. Solo sigue los cables de las luces rojas. Sobre la máquina. Buen lugar para un botón de reinicio, Will. Continuar. No. No. No, no. 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 No, no. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué ocurre? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hiciste esto? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.